Aparte del que ya está actuando ahí, pero hay que ver qué otras maquinarias podemos disponer. Nosotros tenemos algunas, pero no tenemos todas las maquinarias necesarias. Vamos a ver de dónde las concedimos. Y hay que seguir viendo ese tema para poder, sobre todo, Ministra, hay que darles las mascarillas a las personas para que no se vean afectadas. Hay muchas zonas donde hay esta inhalación de lo que esta agua sucia, agua servida, nos está dejando, esos son tóxicos, entonces tenemos que buscar eso. Ahora, lo que necesitamos también es persuadir a la población para que se puedan movilizar. Hemos armado, con Jorge Chávez, no sé si está por acá, Jorge Chávez de Indesi, hemos armado zonas de albergue, ¿no? Conjuntamente con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Entonces, hay que hacer que la gente se pueda movilizar. Pero para que se puedan sentir cómodos y que se movilicen, hay que darles la seguridad del caso. Yo en breve lo voy a llamar al Ministro del Interior para pedirle más seguridad en ese sentido. Correcto, pero CEDAPAR tiene que hacer una labor fundamental de remediación. Y ahí hay que traer todos los heroides posibles. Esto de acá no puede tener todavía agua. O sea, ya deberíamos de haber evacuado todo el agua, en el caso. Eso es importante. ¿En cuánto tiempo podríamos tener esto seco? Yo estimo que, a ver, por todo lo que estamos hablando, en 24 horas ya, por lo menos las calles estarían despejadas. Paralelamente, estamos ya coordinando, van a venir contratistas para comenzar a limpiarse a casa por casa. Obviamente que las cantidades que tenemos, este, no, este, van a ir cayendo paulatinamente, ¿no? Poco a poco vamos a incrementar. Bueno, el Ministerio de Vivienda nos viene apoyando, como nuestro ente rector, con maquinarias y equipos. Ahorita, como dije anteriormente, tenemos 15 hidrojetes. También, este, al alcalde vamos a coordinar... Sí, 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 vamos a buscar más, en su efecto, más equipos de bombeos, ¿no? Lo otro es que venimos, este, ya tenemos 200 familias albergadas en un hostal. Vamos a coordinar con el alcalde para sumar esfuerzos, generar sinergias. Y usted, como bien lo ha dicho, señor alcalde, las personas hay que convencerles a dejar. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus casas porque tienen miedo a que les roben. Entonces, por eso que se exponen a esta situación, ¿no? Lamentable por parte de CEAPAL, mil disculpas, es un hecho que seguramente ya se debe investigar, tal como dijo el alcalde de San Juan de Gancho, pero estamos todos los días trabajando 24 horas desde que comenzó este tema. De repente, no en todos sitios, pero estamos trabajando en los puntos más críticos. Porque debemos enfocarnos en los puntos más críticos. Yo sé que la gente quiere que lo atiende, pues, cada uno en la puerta de su casa, pero tenemos que enfocarnos en los puntos más críticos. El abastecimiento, ya hemos implementado 30 puntos de la relación al gerente general del alcalde, San Juan de Gancho, y vamos a procurar implementar más, ¿no? Vamos a la zona crítica. Yo les voy a pedir al señor alcalde de San Juan de Gancho, a ser González, que señale la zona crítica para ver dónde nos vamos a concentrar acá. En principio, muchas gracias, alcalde Muñoz, por estar con nosotros en estos momentos tan críticos para todos mis vecinos. Nosotros nos ubicamos, la zona, señor alcalde Muñoz, crítica, está exactamente en esta calle. Acá está el punto rojo que tiene que ver con tus sílagos y ribardos. Son dos calles, ribardos, que son dos calles críticas. Hemos establecido con la municipalidad de Lima, señor alcalde, tres puntos de refugio de nuestros vecinos, en el parque de la urbanización, y además en el parquecito. Y el lugar que nos encontramos, señor alcalde, es la cancha de Innova. Vale decir que hemos establecido... Perfecto, que pase. Un centro de operaciones, señor alcalde. Adelante, ministro. Acá va a llegar justamente la ministra también, la doctora... En ese momento hay que entrar en sidras. Así es, en sidras, hay que entrar en sidras, señor alcalde, señora ministra. Acá, donde hemos estado, hay que poner hidroyete en ese momento. Yo le pido a Cedapal, por favor, ponga hidroyete en ese momento. Nosotros vamos a coordinar con el ejército, ver posibilidades en zonas de bombeo. Necesitamos más. Estamos coordinando. Lo que pasa es que yo le explico... Señorita, un solo aclaro, por favor, señora Cedapal. Sí, así es, por favor. Señora ministra, señor alcalde, señor alcalde de Lima Muñoz, aquí hay dos necesidades inmediatas. La crisis ambiental de impacto humano, que se puede convertir en un foco infeccioso muy grave, y sobre todo hay la gran demanda de San Juan, que no tiene agua, alcalde y ministra, señor de Cedapal. Hasta esta hora no está restituido el servicio de agua en las casas, porque pareciera que la respuesta técnica de Cedapal fue cortar el flujo de agua para que no existan demasiadas emisiones. Lo que me pregunto es si la solución no fue peor que el problema, señor alcalde, señora ministra. En fin, son consideraciones técnicas que ya se verán. Lo concreto, alcalde, que estamos en el lugar crítico. Aquí hemos establecido el centro de operaciones del CODE, encabezado por este alcalde y ahora sumado por usted, y tenemos tres centros de refugios. Yo tengo que agradecer a las ministras presentes y al presidente Vizcarra, que el día de ayer estuvo a primera hora. Las cosas hay que hablarlas como son. Y sí, muy preocupado por la falta de un plan estratégico de previsión de Cedapal. Cedapal no ha podido establecer horario de distribución de agua. Cedapal, y esa responsabilidad la asumirán ellos, no les dijo a los vecinos de lo delicado, señor alcalde, señores ministros, de operar a muy pocos metros de la línea del tren. Esta gran tubería de emisiones, de desagües, pasa paralelo al tren. Hace diez días, como alcalde, le envió una carta a Cedapal advirtiéndole el grave riesgo que se veía. Hay una serie de puntos, está en riesgo, señor alcalde, el tren. Hay una serie de puntos donde se está hundiendo el terreno y la pista. Podría que estemos ante una primera crisis y otras más. Por eso yo saludo su presencia, la de las señoras ministras. Ahorita tenemos dos emergencias. Retirar en forma inmediata las aguas con excretas que están sometiendo a un grave impacto de salud de mis vecinos. Y lo otro, que se precise acá con las dos ministras y con nuestro querido alcalde de Lima, donde están distribuyendo el agua, porque el pueblo de San Juan no se merece ser tratado por una irresponsabilidad técnica. Eso es, señor alcalde, que quería informarle. El balance que está presentando el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex González, justamente al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que también ha llegado aquí acompañado de un representante de Cedapal, con la ministra de Salud, el Zulema Tomás, y con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana Rópez. Hay una complicación. ¿Cuál es la complicación? Número uno, que el colector se cuenta a ocho metros de profundidad en la primera complicación, y está pegado al tren eléctrico. El entrar en forma violenta, en forma inmediata, hubiera significado de repente poner en riesgo toda la infraestructura del tren eléctrico e interrumpirlo. El segundo aspecto es que para intervenir en forma violenta, nosotros teníamos que cortar todo el abastecimiento, esto es lo que queríamos evitar. Todas estas limitaciones ha provocado una serie de situaciones que nosotros hemos tratado de manejarlo. Ahora, ya ha producido el evento, como ustedes saben, señor alcalde, ya le alcancé a su gerente, hemos implementado en forma inmediata de 30 puntos de abastecimiento que ya se viene bajando casi desde el día de ayer, y se va a incrementar mucho más. Ahora, respecto a los puntos de ubicación de la hidrojet, como dije, nosotros manejamos, no en términos de repente de mejor visualización, sino en términos técnicos. ¿Qué significa? Yo tengo que ubicar la hidrojet en los puntos más bajos donde la eficiencia de la hidrojet se mejora, o sea, succiono más metros cúbicos por segundo. Entonces, si me ubico en la parte alta, ahí no va a ser muy eficiente, tengo que ubicarla en los puntos más bajos. Es por eso. Y es por eso que la gente dice, pero no llego. Claro. Pero la gente dice, pero ¿por qué no está frente a mi casa? Es porque ahí yo succiono, succiono agua y aire, y no voy a ser eficiente. Entonces, la mejor manera es en el punto más bajos. Venimos trabajando y como digo, ya estamos implementando cuadrillas para que vengan a limpiar a las casas. Nuevamente, pido mil disculpas a la población y a los pobladores de San Juan de Ancho, que son nuestros clientes, por las molestias que estamos causados. Bueno, se están haciendo las coordinaciones. Vamos a regresar más adelante. Tenemos amplia información.